Quiero hablar contigo Antes que te vaya Quiero preguntarte Por aquellas cosas Que hubo entre tú y yo Dime si la luna Dejó de ser luna Si acaso está muerto O es que ya no alumbra Como ayer el sol Yo sé que lo nuestro No ha de volver nunca Que sólo el recuerdo De cosas pasadas Queda entre los dos Y a pesar de todo Quiero hablar contigo Para que me digas Si sientes la misma Soledad Que yo Yo sé que lo nuestro No, no ha de volver Que sólo el recuerdo De cosas pasadas Queda entre los dos Y a pesar de todo Quiero hablar contigo Para que me digas Si sientes la misma Soledad Que yo No, no ha de volver Si sientes la misma No, no ha de volver Gracias.